Gracias, presidenta. Buenas tardes. ¿Cuántas veces se ha reunido la comisión de seguimiento contemplada en el convenio de colaboración firmado entre la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio Natural con varios ayuntamientos de la comarca de Sanabria referente a la instalación de cámaras de videovigilancia contra incendios? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien sabe usted, señor Martín Benito, no se ha reunido ninguna vez, porque esa comisión tenía como objeto gestionar el aprovechamiento de la red de telecomunicaciones de las cámaras para dar una señal wifi a los ayuntamientos, a algunos edificios de los ayuntamientos, algo que técnicamente no fue posible y, por lo tanto, no hubo lugar a esa reunión. En esta pregunta, francamente, tiene usted razón. Por lo tanto, escucho lo que usted me diga y yo asumiré un compromiso final. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Pues después de cuatro años, señor consejero, ¿qué quiere que le diga? Que ya va siendo hora, efectivamente. Mire, 2013. Este es el convenio de colaboración que firmó la Fundación Patrimonio Natural con el ayuntamiento de la Puebla de Sanabria. Y, efectivamente, no se ha reunido la comisión de seguimiento, pero no solamente para la Puebla de Sanabria, ni para Pías, ni para Porto, ni para Asturianos, ni para Justel, ni para Muelas de los Caballeros, ni tampoco para Espadañedo, no se ha reunido ni una sola vez. Por lo tanto, no solamente no se ha reunido la comisión, ni siquiera se llegó a constituir, pero lo que es más grave de todo, señor consejero, han incumplido ustedes las cláusulas que se contemplaban en ese convenio, porque los ayuntamientos se comprometían con la Junta a cederle terrenos por un tiempo de 25 años sin coste ni tasa. Y, a cambio, ustedes se comprometían a dotar a los centros de gestión municipal de estos ayuntamientos de un acceso Wi-Fi a Internet. Pero después de cuatro años, nada, mire, lo ha reconocido el propio delegado de la Junta de Castilla y León en junio. Pero es que lo acaba de reconocer también un tal señor Juan Carlos Suárez Quiñones. ¿Es usted? Es usted, efectivamente. En una reciente respuesta parlamentaria que no hace ni 20 días. Hombre, yo creo que después de cuatro años, señor Quiñones, pues ya va siendo hora, ¿no? Porque hacen ustedes lo que hacía el capitán Araña, que embarcaba la tripulación y él se quedaba en tierra. Ustedes embarcan a los ayuntamientos, cedanme terrenos, pero yo, de lo comprometido, nada de nada. Y, claro, ¿para cuándo? La pregunta es ¿para cuándo? ¿Cuándo van ustedes a cumplir ese compromiso? Pues que después de cuatro años, ¿la tecnología cuándo va a llegar? Pero, mire, ya no solamente incumplen con estos ayuntamientos, incumplen con ustedes mismos. El centro temático del Lobo, en Robleda, que es propiedad y que gestiona la Junta de Castilla y León, no hay cobertura a Internet. Los que vamos allí y llevamos amigos, invitados y decimos, mirad qué centro más majo, más bonito. Queremos enviar en tiempo real un vídeo, una foto, subir a las redes. Y no podemos, porque ni siquiera hay cobertura telefónica, como va a haber cobertura digital a Internet. Habrá que esperar, por lo tanto, ¿hasta cuándo? Hasta el siglo XXII, a este paso. Pues, mire, me temo que ni usted, ni yo, ni los vecinos de Sanabria van a estar para entonces. A lo mejor no están ni los pueblos. Así que, sin cobertura digital, sin comunicaciones, no hay desarrollo rural, señor consejero. Por lo tanto, si me permite, le doy un consejo, pero se lo voy a decir en Román Paladino. Señor consejero, arreando, que es gerundio. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio. Muchas gracias, señora presidenta. No da falta que se viera usted la respuesta escrita, porque le acabo de decir al principio, sí, sí, es que está claro, que efectivamente aquí hay que reablar los esfuerzos. Para que lo conozca la Cámara, efectivamente, se firmó un convenio con la finalidad de instalar cámaras de vigilancia forestal para la detección temprana de los fuegos. Y se firmó ese convenio con el 2013 y con los ayuntamientos que usted ha mencionado. Trefacio, Polo de Sanabria, Portos, Padañedo, Pías, Asturianos, Muelas de los Caballeros, Justel y Manzanal de Arriba. Según ese convenio, la Fundación de Patrimonio Natural lo que hacía es ejecutar y financiar esas cámaras y dotar, a través de la estructura de telecomunicación de las propias cámaras, de señal Wi-Fi a instalaciones municipales. Y los ayuntamientos, a cambio, cedían el uso y la ocupación del terreno durante 25 años. Se ejecutó el proyecto, se establecieron 16 ubicaciones y, efectivamente, hay que tener en cuenta que el beneficio para los ayuntamientos no solo era que obtenían Wi-Fi, fundamentalmente es que obtenían un sistema que mejoraba mucho la lucha contra los incendios y, por tanto, evitaba los perjuicios que los incendios terriblemente tienen para la población. Y tanto es así que, sabe usted, que en la comarca de Sanabria los incendios han disminuido de forma muy relevante por muchas cosas, entre ellas probablemente por esta. ¿Qué ocurrió? Pues que, en principio, técnicamente había inicialmente la posibilidad o se entendía técnicamente que había la posibilidad, según los informes, de aprovechar la red de comunicaciones de las cámaras que van por una red de telecomunicaciones para apoyar en esa red la Wi-Fi a los ayuntamientos. Cuando se hicieron las pruebas correspondientes, la calidad de la señal, la capacidad de esa red no era adecuada para dar servicio a las dos finalidades. Por tanto, se perjudicaba tanto el propio sistema de seguridad de las cámaras y su objetivo y se perjudicaba también la propia funcionalidad de la Wi-Fi en los ayuntamientos y se desechó esa posibilidad. A partir de ahí se empezaron a trabajar dentro de las dificultades que hay para que el mercado de telecomunicaciones permita a la normativa española europea hacer una inversión directa por parte de las administraciones, en este caso de la Junta de Castellón. Por lo tanto, se evalúan distintas posibilidades trabajando con los operadores. Pero no le niego, hay que ponerse las pilas. Tiene usted razón, arreando, porque ya está bien después de cuatro años y me preocuparé especialmente de que antes de que acabe este año se constituyan las comisiones, busquemos las soluciones reales y las acometamos. Gracias.